Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Mario Peralta, soy estudiante de medicina y la intención de este video es realmente cortita, la intención es agradecerles por todo el gran apoyo que me han dado en este canal es una locura, al menos para mí es realmente una locura que podamos llegar ya a los 4.000 suscriptores de hecho ya los pasamos un poquito, pero me emociona mucho porque al menos hace unos par de meses, años yo había hecho un video agradeciendo por los 400 suscriptores y ahora lo hemos multiplicado por 10 y ya son 4.000 y es algo que para mí es una locura, es algo increíble ha sido difícil mantener el ritmo en este canal porque desafortunadamente por todo lo que conlleva los trámites los procesos en los que ahora estoy experimentando, sobre todo con lo del internado y todo esto que afortunadamente ya se acabó, pues bueno, el tiempo me está comiendo afortunadamente voy a iniciar una nueva etapa de mi vida que es el servicio social y con ello vamos a irnos acoplando para ahora sí entrar de lleno en diferentes temas súper interesantes de la medicina general y de las especialidades solo quiero decir eso, quiero agradecer por todo el apoyo, ya somos 4.000 suscriptores esperemos seguir creciendo bastante más, esperemos que exista más apoyo, más entrega y por supuesto que la calidad de los videos, el tema, el contenido en general aumente sea mucho mejor y encuentren un interés determinado en cada particular tema que podamos compartir por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de mi proyecto y de un proyecto en general que tenemos donde ustedes pueden conocer un poco más acerca de la divulgación científica y no solamente en el área de la medicina o de la salud sino también en el área de las matemáticas, de la física, de la astronomía y de cosas increíbles nada, solamente es eso, agradecerles por todo este apoyo estoy muy feliz, muy contento y agradecido con todos ustedes por el enorme amor, apoyo y cariño que le dan a este canal esperemos seguir creciendo y eso es todo cuídense mucho, suscríbanse, comenten, puntúen, compartan, no lo olviden por favor y nos estamos viendo en el próximo video bye bye bye